Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LatamWin.line, la mejor plataforma de juego que te regala $5,000 sin depósito previo. ¡Despierta tu felicidad! Nuevo Café Wake Up and Live, de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. Administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork, peoplework.cl Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros Semana corta en Sin Filtros, pero no por eso menos polémica ni dolorosa. Esta semana la agenda se la tomó el asesinato de los tres carabineros en Cañete. También las declaraciones del presidente de la República desmarcándose del perro Matapacos. Y, como si fuera poco, la discusión de la RUF. Eso y mucho más en el reporte, en el resumen que preparamos de Sin Filtros de esta semana para ti. Póngame, por favor, declaraciones del senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. ¿Por qué cree que el peso o la fuerza con la que se actúa no es mayor? Mire, yo habría decretado el Estado de sitio de inmediato. No hay posibilidad de negociación alguna. Si alguna vez desde el Estado hubo búsqueda de diálogo, recordemos, abril, ¿no es cierto?, del 2022, cuando la ministra del Interior de la época intentó, de buena fe o de buena onda, llegar allá y pasó lo que pasó, a balazo. Entonces, estos grupos hay que derrotarlos. Después se podrá conversar. Pero primero hay que derrotarlos. Y para derrotarlos hay que entrar donde están ellos. Ahí está, declaraciones de Juan Luis Castro, del oficialismo. Le damos las gracias a la gente de Canal 13. No hay posibilidad de negociar, no hay nada. Hay que decretar Estado de sitio y entrar de una. ¿Por qué todavía no hay Estado de sitio? ¿Por qué todavía estamos como a medias tintes, Pancho Rego? Mira, déjame partir con un concepto que yo creo que es clave y por eso yo partí de mi introducción al programa del día de hoy, hablando un poquito de lo que significan las palabras del presidente Sebastián Piñera en su momento que estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. En Chile hay cuatro Estados de excepción constitucional. Uno de los Estados de excepción constitucional lo que nos permite, por un lado, desplegar fuerzas armadas y, por otro lado, coartar libertades individuales de las personas. Uno de los más graves son Estados de asamblea, que es cuando estamos en guerra con un país exterior. Y también está el Estado de sitio cuando reconocemos que hay un grave hecho de conmoción interna o de guerra interior. Desde el momento en que estamos reconociendo públicamente que estamos en una guerra interior, estamos validando políticamente las actuaciones de nuestras fuerzas armadas, nuestros militares, para poder entender que lo que estamos enfrentando son agrupaciones no gubernamentales que están declarándole la guerra al Estado de Chile. Armadas, con pretensión territorial, según el presidente. ¿Y por qué está tan importante, Johanne? Con esto cierro. Porque te empiezan a aplicar otras figuras legales. Claro. Y empiezan a aplicar otro tipo de instrumentos judiciales. Entre ellos, por ejemplo, un código de justicia militar. Entre ellos, una convención de Ginebra. Entre ellos, darle más atribución a los militares. Entre ellos, coartar mayor cantidad de libertades individuales de las personas. Si yo le pregunto hoy día a cualquier vecino de la Araucanía, si tú estás dispuesto a quedarte unos días más en tu casa, a cambio de que el Estado despliegue un estatuto complementario y completo de responsabilidad para carabineros, para que puedan ingresar y militares a la Araucanía a fin de desarticular y asesinar nuestros delincuentes. ¿A estos animales? Yo creo que cualquier ciudadano te diría, perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Eugen, que dice el gobierno, Fede Pérez, el gobierno opta por reforzar medidas de seguridad y vuelve a descartar estado de sitio para la macro zona azul. Nico, ¿por qué les cuesta tanto decretar estado de sitio cuando los mismos senadores del oficialismo, Juan Luis Castro, están diciendo, estado de sitio ahora, no hay ninguna posibilidad de seguir conversando, dialogando? A ver, yo creo que lo que vemos acá son las dos almas del gobierno. Efectivamente hay un alma que es más bien la socialdemocracia, que es un alma que gobernó durante mucho tiempo a través de la concertación y que a pesar de tener inspiración progresista en muchos temas, es una orientación que entiende la necesidad de la seguridad en todo ámbito a rajatabla. Pero hay otra parte del gobierno que efectivamente... Que es liderazgo del presidente de la República. Que es el ala del presidente, no de todos también, la generalización yo creo que son malas en este caso. Pero efectivamente hay algunos que tienen alguna articulación y alguna llegada en el gobierno que ven esto como la posibilidad de la instauración de medidas y de decisiones que a ellos los van a dejar fuera de la política tradicional durante mucho tiempo. Hoy día la instauración de la macrozona sur, de la llegada, cierto, de la instalación de carabineros, de fuerzas armadas, etcétera, significa para los partidos de izquierda más regimentales que han levantado varias banderas contrarias a esto, prácticamente la obsolescencia. Pero eso es como la mirada desde el punto de vista político. Pero lo que uno ve, Pancho Rego, cuando ve las fotos tuyas, cuando tú ves al presidente de la República con la bandera mapuche ahí, apoyando toda esta movida, uno dice aquí no hay por dónde. Ah, es la fuerza armada. O sea, aquí no hay por dónde. Espérense un segundo, porque aquí hay dos actores. Uno es el sistema político que no necesariamente está interesado en esto. Pero por otro lado tienes también a las fuerzas armadas. Y las fuerzas armadas saben perfectamente qué es lo que ha sucedido con ellos y con quienes fueron mandatados en otros estados de sitio a combatir a la insurgencia. Están presos. Están presos. Y los tribunales han ignorado la prescripción, la ley de amnistía, han ignorado la prueba. Están presos. ¿Por qué? Porque en Chile ha cambiado el signo político. Ahora resulta que también la izquierda entiende que no podemos vivir o convivir con decenas, cientos o miles de insurgentes armados. Y le estamos diciendo a nuestros uniformados, bueno, vayan a arreglar el pastelito que armamos nosotros. Porque al final fue el mundo civil el que armó el pastelito. Pero obvio, ponme la foto atrás del presidente. ¿Y qué va a salir de esto? ¿Y qué va a salir de esto? ¿Cuál es la garantía? En Ecuador, en Ecuador, para ir a parar el tema, les ofrecieron un indulto y una amnistía a priori. Previa. Aquí ni siquiera quieren amnistiar a los carabineros que presidieron y todo lo que hay detrás. Sin entender mucho, ciudadano de pie, yo, cualquiera, uno que no entiende tanto la movida de este, este otro, si muevo aquí, allá. ¿De verdad ustedes creen que el presidente de la República que mete una foto así, va a hacer algo? O sea, no me ha olvidado. Caterina, ¿sabes contigo? Pero, pero, espera. No, yo hay algo que quiero decir respecto... El hábito puede ser al monje. No, 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 dale nomás, tranquilo. Muchas gracias. Sí, porque es sobre el punto, así que, yo creo que estados de sitio u otras alternativas, todas tienen que barajarse y discutirse hoy día, no solamente desde la perspectiva del Ejecutivo, del Gobierno, sino que también en el espacio parlamentario. Pero lo que no quisiera que se instalara en este debate, porque sería muy sencillo salir a decir, decretemos estado de sitio y todos los males se van a resolver en la macro zona azul. A mí me parece que eso es irresponsable, yo creo que la política tiene que construirse más allá de las señales, que son importantes, porque también la política se construye sobre señales, sino que también en base a resultados. Y en eso creo que tenemos un problema mucho más complejo cuando hablamos de materia de seguridad. Yo ya lo decía, creo que el Estado en sí no está siendo eficaz en la persecución del delito y hay muchas etapas en esa persecución en las que tenemos que entrar a legislar. Porque evidentemente acá es un crimen que se realizó por una banda organizada, por una asociación ilícita y que operan con niveles de organización que requieren de una inteligencia superior por parte de nuestras policías, no de ellos personalmente, sino de nuestra legislación actual. Y solo para terminar el punto, Gonzalo, hoy día el crimen organizado y sobre todo lo que vemos en las asociaciones ilícitas que están vinculadas a las bandas de narcotráfico, no son un fenómeno que se vive solo en la macro zona sur, sino que es un fenómeno que afecta a todo Latinoamérica, por lo tanto acá hay una región que se ha visto enfrentada a estas nuevas formas de crimen y nuestra legislación tiene que avanzar en esa línea. Por favor, que sean todos más precios. Catherine Martorell, te quiero hacer una pregunta y voy a ir contigo. Johanna, aguantame un poco, te quiero hacer una pregunta. Tú que te manejás mucho en todo lo que es la movida de seguridad por tus cargos, por tus labores que tuviste que hacer, ¿cuánto se puede demorar, y labro en general, ¿cuánto se puede demorar un equipo de comandos militares, de elite, en entrar a estos lugares y encontrar a los tipos? A ver, yo les voy a decir primero lo siguiente y es un recuerdo de memoria, ¿ya? El año 2021 entraron 900 PDI, intentaron entrar a Temucuicui. Para aquí voy a recordar que la ministra del Interior, cuando recién asumió, intentó entrar a Temucuicui y la repelieron a balazo. Pero vamos a poner otro ejemplo, 900 PDI. Siete resultaron heridos, uno resultó muerto. No alcanzaron casi ni a entrar, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí lo primero, y es un tema de justicia que no lo ha dicho nadie, pero yo creo que todos coincidimos. Cuando leemos la PDI, que el grupo de militares, digamos... Sí, no, 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 era NERTA, era NERTA, ojo, era NERTA. Era, era, murieron dos... Eso que le hicieron en la encerrona en la carretera. Sí, le hicieron en la encerrona en la carretera y eran NERTA, eran 130 ERTA, o sea, además de los 800 PDI que habían ahí. ¿Qué son los ERTA? Los ERTA son como los boina negra, por llamarlo, el grupo de elite. Los boina negra en el fondo de tácticos de la PDI, ¿ya? Porque están preparados para combate urbano, no rural. Bueno, pero más allá de... Sí, pero entraron también después, tuvo que entrar carabineros a apoyar y todo, y así todo con helicóptero, con todo. No pudieron entrar, ¿por qué? Porque tienen preparación para militar, ¿ya? Quienes están dentro de estos lugares. Ustedes tienen montado otro estado, adentro. Pero espérate... ¿Y quién les dio la preparación? Oye, pero si es cosa leer los principios de algunos de los partidos políticos que reconocen una nación aparte. Pero antes de llegar a eso, yo quiero decir una cosa, porque no la hemos dicho, me parece que es de toda justicia, ¿ya? El pueblo mapuche no es esto. Correcto. ¿Ya? Y por favor, seamos súper claros en eso. Quienes más han sufrido esta supuesta reivindicación, supuesta, digo, son el pueblo mapuche. Ya, aquí estamos hablando de terroristas. No solamente crimen organizado, como decía la diputada, sino que terroristas. ¿Qué tan difícil es? Muy difícil. Hay que entrar, incluso en algunos casos no se puede entrar con carros, hay que entrar de infantería. Es completamente difícil meterse en la selva y como te digo, ellos están con armas de largo calibre, escondidos y para mentir. Es cosa de ver los hoyos que dejaron en la camioneta. Pablo, voy contigo en parte, Pablo. A ver, primero esta vinculación que parece que están intentando hacer sobre este asesinato en específico de los tres carabineros con los mapuches, me parece también con poca evidencia, pocas pruebas. La CAM, por ejemplo, creo que el diputado nombró a Yaitul. La CAM no tiene un solo muerto. La CAM siempre lo ha dicho, nosotros tomamos predios forestales, y los defendemos. No es lo que dice la justicia. No atacamos, no tomamos pequeños, ¿cómo se llama? Predios forestales específicamente. ¿Sí? Y no hay un solo muerto de la CAM. ¿Cómo no? ¿Cuál? ¿Marchando? Se lo mataron los Paco. Pero... O los Paco o los de Matías Catrileo. O sea, a ver, a ver, discúlpeme. Alex Lemón. Todo eso lo mataron los carabineros, perdón. Sí. Ya. ¿Cuándo estaba haciendo qué? ¿Por la espalda? Matías Catrileo, por la espalda, además. ¿Ya? Entonces, Pablo Marchand es de la CAM. Y no lo mató la CAM. ¿Ya? ¿Qué estaba haciendo? Estaba tomándose un predio. Yo considero, y lo digo con todo, legítima la lucha de recuperar territorios que tienen las forestales específicamente, que dos grandes empresas forestales tienen más de 3 millones de hectáreas, que hasta hace 50 años eso eran tierras de campesinos, comunidades de mapuches, que eran de la reforma agraria, de la reforma agraria de Frey y de Allende. ¿Tú estás de acuerdo con esos terrenos que le disparen a los buses escolares, que le peguen a los mapuches que trabajan en estos lugares también? No les pegan a los... ¿No les disparan? A la persona. De hecho, también lo han dicho, nosotros cuando agarramos un bus con madera, lo bajan, permiso, no es nada contra usted. Ah, claro. Oye, hijito, ¿así le enseñan cómo es la cosa en Venezuela? Se le quedó el almuerzo, se le quedó el almuerzo, la guantera, vaya a buscarlo. ¿Cuántos choferes de camiones que han agarrado han matado a los de la CAM, estoy hablando específicamente? Ellos no han asesinado a ninguno. ¿Y para usted quiénes son los que están detrás de esto? ¿Ah? ¿Para usted quiénes son, usted cree, los que están detrás de esto? Mafios madereras y además, y lo digo, me parece muy sospechoso que se ve justo ahora a días que hubiese salido... Cuidado ahí, cuidado, ¿qué quiere decir? No, eso, bueno, especulaciones, teorías, bueno, sí, días antes se pone la ley de amnistía y entonces ahora sí todo se aprueba. Sospechoso me parece. Pero, obviamente no es algo que uno pueda afirmar, pero puede ser. A mí me parece realmente demencial, sucio. Sospechoso. Se entiende el punto, Pablo. Tratar de... A mí me parece demencial... ¿Qué es una cosa más para que se lo pagan? La otra parte, respecto de la doctrina en general de carabineros. ¿Por qué carabineros, su doctrina está más enfocada hacia el control de las manifestaciones y hacia la... perseguir movimientos políticos o sociales? ¿Se acuerdan cuando se hackearon o salieron a la luz los papeles, la de Diplocar? Estaba Luis Messina, estaba Bárbara Sepúrveda, estaban estudiantes, no había ningún narco, no había nada. Cuando... Papeles de guacamaya, del ejército, lo mismo. O sea, entonces no está... La inteligencia hasta ahora está funcionando hacia eso y no hacia los criminales de verdad. A mí me parece burdo, asqueroso y muy miserable solamente el hecho de representar que detrás del asesinato de los tres carabineros, y te pediría, Pablo, que en este programa nos refiramos a carabineros, no a los pacos, ¿ok? En Venezuela después... Me parece que es lo mínimo de respeto que podríamos tener cuando murieron tres el día de su aniversario número 97. Pero me parece asqueroso y miserable siquiera sostener, insinuar, que detrás de este atentado donde murieron tres carabineros, que los leí al principio, puede existir una forma de encubrimiento para no sacar al general director. ¿Por qué eso es lo que tú estás tratando de decir? Son hechos. Eso es lo que tú estás tratando de decir. Son hechos. Son hechos. Segundo. La CAM pertenece... Segundo. Temucucubi pertenece a la CAM y mataron a dos... Segundo. Policía de Investigaciones. Segundo. ¿Qué termina en el... Segundo. Ah, no. Usted a memorizar, Pablo, por favor, para que termine en parte. Cuando el señor Sepúlveda Allende dice que la CAM es casi un club de amigos que va y se toma un terreno y no hace absolutamente nada, yo quiero decirle que el líder de la CAM, Héctor Yaitul, que muy probablemente sea la causa de este atentado, aquí lo dijimos cuando dijimos que al teniente Ojeda lo habían asesinado de Venezuela, nos dijeron, a mí aquí vino un senador que me dijo que tenía que ir a declarar a la fiscalía, y no nos equivocamos. Cuando estamos hablando de Héctor Yaitul, este hombre que va y toma, según Sepúlveda, un par de terrenos y no hace nada. Bueno, yo le voy a decir, señor Sepúlveda, que la fiscalía logró un veredicto de culpabilidad sobre Yaitul. Se están pidiendo 25 años de cárcel, el próximo 7 de mayo se va a leer su condena. No por el delito de usurpación, solamente. Por dos delitos de ley de seguridad interior del Estado, por un hurto simple y por atentado a la autoridad con mano armada. A balazo. A balazo. Eso significa que se agarró a balazo con carabineros. Que lo quería matar, ¿te acuerdas? Luego, se detuvo, entre otras personas, a Luis García Guidobro, de Weichan Agua Mapu, en la UAM, que también es otro espacio donde se detuvieron a 3 o 4 personas que están en prisión preventiva hoy día y que también estaban haciendo acciones radicales. En la ruta, y le voy a decir una cosa, en la ruta P72 Quidico Cañete Tirúa, que son 67 kilómetros, que era la ruta más peligrosa. Es donde un fiscal, no sé si recuerdan, recibió unas balas en un momento. Se había logrado recuperar algo, las comunidades mapuches se habían logrado recuperar en sus negocios, producto de esto. Producto de esto, ven que ya está acabado cualquier posibilidad. Entonces, por favor, no digamos cosas que son mentiras. En Cañete, en Tirúa, en Quidico, hay terrorismo. Y hay que decirlo sin ambaje, sin eufemismo, sin medias palabras. Aquí no hay una cosa así como que son unos amigos que van a tomarse algo, señor Uce Pulver. Aquí hay un tema muchísimo más grave. Aquí hay un tema muchísimo más grave, probablemente financiado y altamente probablemente financiado porque conocimos los correos por las FARC colombianas. Probablemente esta gente entrenó en la FARC. En algún momento los encontraron en la frontera con Ecuador. Estos correos se encontraban en la frontera con Ecuador cuando Colombia bombardeó uno de los de las bases de la FARC. Entonces, no estamos hablando... ¿En Ecuador? Sí, en Ecuador. No estamos hablando de gente común y corriente. No es irrelevante que haya sido en Ecuador en este momento. Lo que estoy diciendo yo es que aquí hay gente con entrenamiento paramilitar. Y le voy a decir una cosa, señor Allende. Le voy a decir una cosa más. No han matado a ninguno. Le voy a decir... ¿Cómo que no han matado a ninguno? ¿Han matado a varios? No han matado a ninguno. Pero lo que yo le voy a decir es que, claro, la fuerte voluntad política llega hasta los señores Sepúlveda Allende. Porque ¿qué es lo que le pasa al gobierno? Tiene miles de señores Sepúlveda Allende. Y eso lo decía muy bien Nicolás. Nicolás cuando divide las dos almas y le dice hay dos almas del gobierno, aquí está Tomás la Comarcino, también... Son las dos almas. Entonces, como está lleno de Sepúlveda Allende dentro de la moneda... Y está lleno... Y perdona, y tenemos Sepúlveda Allende en la subsecretaría de guerra y los tenemos trabajando en el Ministerio del Interior. Entonces resulta, ¿qué pasaría si mañana el presidente decreta estado de sitio, entran 200 infantes de marina a Temuco y Cuy, a los principales lugares más radicales, con militares, con infantes de marina? ¿Qué ocurre al otro día? ¿De qué van a acusar a esos infantes de marina? ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí de la RUF, del Código de Justicia Militar? Si venimos hace un año, la RUF fueron ingresadas al Congreso el 11 de abril del año 2023. Y hoy día en la tarde, la señorita Maitorsini no nos deja discutir eso porque lo que no aclaró la diputada Musante en todo esto es que los diputados están sentados aquí porque si no podría... El diputado Kaiser podría estar discutiendo hasta ahora la RUF. Pero no quiso que las discutieramos inmediatamente. Lleva un año. Tomad la gobercina. Tomad la gobercina. Necesito indicar algo. Bueno, aguante un poquito. Tomás. Yo quiero partir diciendo que no sé en qué mundo vive Pablo, aquí en este lado del panel. De hecho, producto de sus palabras, uno se siente incómodo siendo progresista y queriendo un mundo mejor y entendiendo que hay distintas visiones de todos los temas. Yo creo que el gobierno no está lleno de Pablo Sepúlveda. Sí, yo creo que tiene una mixtura de distintos elementos donde hay personas efectivamente que no les cuesta tomar decisiones difíciles porque efectivamente lo que hay que hacer es una decisión difícil y que puede tener costos políticos, tremendos costos políticos, pero que no por eso hay que no tomarlas. Porque si se quiso llegar a ser gobierno, se quiso llegar a presidir la república, uno no solamente llega a presidir la república porque hay que tener las cosas bonitas. Uno llega a presidir la república porque hay que tomar las decisiones fáciles, pero también porque tiene que tener los pantalones y las faldas cuando hay que tomar las decisiones difíciles. Yo por lo menos el día sábado cuando se esbozó la posibilidad de que exista un estado de sitio, empecé a pensarlo harto. En un primer momento, yo tengo que admitirlo sinceramente, no estuve abierto a la alternativa porque hemos tenido varios años donde se instaló un estado de excepción en la macro zona sur y no hemos podido salir de ahí. No hemos podido salir de ahí. Entonces, déjame terminar. Entonces, si es que subimos a un estado de sitio, evidentemente después de eso, ¿qué más viene? ¿Qué más viene? Entonces, déjame terminar. Entonces, pero pasando la hora, reflexionando, viendo lo que ha pasado y la conmoción y el estado político del tema, yo creo que hay que estar abierto a que si el presidente, tomando una decisión que es difícil, ingresa a un estado de sitio a votársela favorablemente. Yo estoy disponible a eso. Usted da su voto para el estado de sitio. Voy mi voto a favor, pero creo que es muy relevante que esto tiene que estar circuncrito en una estrategia, en una medida de estado de sitio en la cual no estemos los próximos dos años con estado de sitio. Que se tome una decisión política que es difícil, se actúe en un corto periodo de tiempo y que después se retire. Porque no podemos... Siempre van a ver voladeros de luces. Pablo representa eso. Intentemos no picar. Acá lo importante es hablar del tema de fondo, como lo está planteando Tomás Lago Marcino. ¿Es solamente el estado de sitio y lo que hoy día requiere Chile? No. No. Porque la pregunta que uno le hace a nuestros militares es, ¿están ustedes dispuestos a ingresar a estas zonas tomadas por el terrorismo sin ningún tipo de garantía o en pelota? No. ¿Qué tenemos que hacer? Después usted, compadre. Lo que tenemos que hacer es, primero, estado de sitio. Sí, para poder desplegar nuestras fuerzas armadas y entender que estamos en un estado de conmoción interna o de guerra interna. Segundo, amnistía para aquellos carabineros que están siendo formalizados en el contexto del estallido social, más indultos generales, más indultos especiales. Tercero, amnistía previa y especial y un instituto de garantías para aquellos militares que van a ingresar a la aeroscanía como comandos especiales. Como en Ecuador. Cuarto, establecer un listado que ya está, porque usted, diputado, ya lo aprobó, que es el listado como resolución en el Congreso de aquellas agrupaciones de carácter terrorista, que son agrupaciones no gubernamentales a las cuales le vamos a declarar la guerra. Quinto, aplicar justicia militar para todos aquellos carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos, sin duda, para que sean juzgados por tribunales militares. Si yo planteo solamente estado de sitio, no me sirve. Lo que yo necesito es un estatuto de garantías concretas para nuestras Fuerzas Armadas para que, en cosas de semana, y te lo firmo en cosas de semanas, desarticulemos aquellas agrupaciones de carácter terrorista. No piquemos en Pablo. Camila, 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 por favor. Un segundo, voy a tener un complementar. No deben olvidar que un estado de sitio significa entregar el control al jefe de la defensa, no una cuestión a medias tintas como lo tenemos ahora, donde los políticos siguen mandando y no el jefe de la defensa. Camila, vamos antes. Estoy de acuerdo que acá no existe una receta mágica. ¿Estaría tu voto por un estado de sitio? Yo estoy de acuerdo que no existe una receta mágica y yo creo, Gonzalo, que ningún estado de excepción constitucional va a resolver lo que está ocurriendo en la macro zona azul. Camila, pero estaría tu voto... Lo que quiero precisar, y porque quería ir en esa línea a propósito de las intervenciones que han habido anteriormente, es que cuando revisamos el detalle de lo ocurrido hace dos días atrás, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo están aplicándose los protocolos dentro de Carabineros a propósito de esta operación a la que fueron enviados Carabineros con circunstancias bastantes particulares? Por lo tanto, también hay que entrar a revisar de qué manera se están aplicando los protocolos dentro de la institución. Punto uno. Punto dos, claramente, por las circunstancias y por las características que revite el delito, tenemos claro que acá hay crimen organizado que está actuando detrás de esto, y lo dijimos también al inicio, con la única o el único objetivo de generar terror en la población. Por lo tanto, requerimos de una ley de inteligencia, si también requerimos de reglas del uso de las fuerzas, por cierto que sí, y que tienen que ser certeras y que tienen que ser claras y simples, para que puedan militares actuar rápidamente con ello. Pero solamente, y para terminar, porque me interesa también tocar un punto importante, y no centrarnos exclusivamente en las Fuerzas Armadas y en Carabineros de Chile, sino que también pensemos qué ocurre después. ¿Qué pasa una vez que ya se identifica a un delincuente o a un criminal? ¿Qué es lo que pasa después? Viene la Fiscalía, viene el Ministerio Público, y hoy día hay reformas profundas al Ministerio Público para que la persecución del delito sea eficaz, que no estamos apurando. Y las quiero mencionar, Gonzalo, porque esto me parece que es tan o cuán más relevante que pensar en un estado de sitio o el reforzamiento a Carabineros, que no solamente tiene que ser de voluntad política, sino que también de recursos, ¿verdad? El cariño es concreto, por ahí decía una amiga mía. Y en eso la Fiscalía o el Ministerio Público hoy día tiene vigente un incentivo que es perverso en materia de investigación, que es el bono que se da por el archivo provisional. La cartita famosa que uno le llega diciendo, ¿sabes qué? Si tienes más antecedentes, por favor, hazlo llegar tú, víctima, porque nosotros no vamos a seguir investigando, pero esa causa se cuenta como una causa cerrada. Te quiero invitar acá, por favor, acompáñame al Centro del Estudio. Muchachos, y como bien saben, me gusta abrirle la palabra a todos ustedes. A ver, se te va. Muchas gracias. Sí. Yo voy a arrancar con la primera pregunta, Nubia. Una de las cosas que se están debatiendo fuertemente, la instaló Pancho, la instaló Rodolfo Carter, también en el Congreso, la diputada Evans Berger, estaba también el diputado Alessandri, es esta amnistía carabinero. ¿Qué opinas? Primero tenemos que explicarle a la gente que nos está viendo qué es la amnistía. Y la amnistía, efectivamente, es la posibilidad que tiene un poder legislativo de eventualmente evitar la persecución penal y la condena penal, propiamente tal, o el cumplimiento de una condena, respecto de personas que hayan cometido cierto tipo de delito que están dentro de, precisamente, el contexto de, básicamente, de cualquier tipo de delito. Nuestra ley de amnistía del año 78, efectivamente, no hacía diferencia entre delitos políticos y delitos comunes. En mi opinión, creo que nuestros carabineros merecen mucho más que eso, creo que merecen una justicia justa, creo que el día 27 de abril, en que muchos concurrimos a una convocatoria, a varias convocatorias, íbamos a celebrar y tuvimos que terminar cruciendo esto. Ni uno menos. Ni uno menos. Esa convocatoria hecha por muchos grupos que han luchado durante estos cuatro años, como el TIM, como Resistencia Patriota, como Claudio mismo, que estuvo ahí Claudio Crespo, como estuvo Yohanes, como estuvo un amigo querido de acá, Don Aldo Duque. Tuvimos que lucir esto. Yo soy esposa de un suboficial de carabineros. Así que, la verdad es que, cuando Pablo decía evitar la instrumentalización política del asesinato de tres carabineros, puedo decirte, Pablo, que lo último que pueda hacer alguien como yo, y como por lo menos el 84% de ciudadanos que hoy en día, según la encuesta Cade, habla de un apoyo a la gestión de carabineros, sería pretender una instrumentalización política de la misma. Muchachos, ¿alguien quiere preguntar algo? Pablo, ¿tú quieres? ¿Le quieres preguntar algo? Bueno, no preguntar no, solo tal vez, o sea, tú eres abogada de Claudio Crespo, ¿no? No, soy abogada en la parte civil de Claudio Crespo, Claudio tiene un excelente abogado, Pedro Ortostelli, y antes muy valiente, pero conozco mucho a Claudio, lo estimo mucho, y lo considero un héroe. O sea, le voló los dos ojos a Gatica, ¿no? Eso lo tiene que establecer el tribunal. Bueno, pero está toda la evidencia de que va por ahí. ¿Quieren darle amnistía, Pancho quiere darle amnistía a la, no sé, el catarinero que dejó a Fabiola Campillay a la senadora la dejó? ¿Me vas a dejar contestar? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pablo, va a contestar el nubia. ¿Ético como para plantear esas cosas? Yo te puedo contestar. La hecha la pregunta. El comandante Claudio Crespo, teniente coronel de Carabineros, que se mantuvo prácticamente durante todas las jornadas en el epicentro de lo que fue la insurrección sediciosa, golpista, de la cual en ese minuto eran, apoyaban los quienes en esa época eran bancadas y hoy son gobierno. La verdad es que Claudio lo que hizo fue autorizar las herramientas que le dio el propio gobierno. Y estos gobiernos, en particular la escopeta antidisturbio, estaba autorizada para dos fechas en particular, el 29 de marzo y el 11 de septiembre en Carabineros. ¿Por qué? Porque son las fechas de mayor violencia política. Fíjate, Pablo, y esto es algo que también consta en la carpeta investigativa, que los balines que se señalaban decían de goma. Las cajas dicen de goma. Y solo meses después se efectivamente recibe un estudio de la Universidad de Chile que fue ratificado por varios estudios, se señala que hay una combinación de algunos otros metales y también con un porcentaje menor de goma. Pero ¿sabes tú en qué época fueron comprados esas municiones? Precisamente fueron de las últimas compras de abastecimiento del gobierno de la señora Bachelet. Y esas fueron las municiones que se ocuparon durante los meses. Lo que dice en realidad es una empresa local y el IBIC que es el Instituto del Ejército la había validado como tal. Por lo tanto cuando Claudio hace uso de esas competentes de disturbios dentro de un contexto de violencia brutal en contra de carabineros de jornadas y jornadas de 18, 20 horas enfrentando a miles de individuos que intentaban matarlos. Entonces lo hace dentro de ese contexto. No voy a tener que hacer una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si estos carabineros que el sábado de la madrugada hubiesen digamos asesinado a estos tipos? Pues tendríamos a los tres seguramente imputados de homicidio. Los tres imputados de homicidio. Los tendríamos los tres imputados de homicidio. Ahora yo quiero decir al contrario algo al respecto. Por ser casada con un funcionario de carabineros conozco cuáles son los protocolos y se ha preguntado mucho y se ha especulado mucho por qué se bajaron sin armamento. Porque en la camioneta en el retiro llevaban dos UCI y tres pistolas 9 milímetros ni siquiera eran el revólver eran tres pistolas 9 milímetros con harta munición. La zona es complicada y por eso es tan evidente la puesta en escena y por eso es tan evidente la emboscada porque las emboscadas que dejaron de resultar en la Araucanía fueron aquellas que atravesaban árboles cortados en los cuales por cierto al ser atacados los carabineros se bajaban mientras uno custodiaba con un armamento pertinente. como ellos recibieron una llamada de auxilio como ellos fueron a cumplir su misión de proteger a la ciudadanía lo más probable es que haya habido dos o más personas haciéndose pasar por víctimas y por eso bajaron a lo menos hicieron la llamada pidieron auxilio vieron a estas personas en la calle en qué situación los carabineros se bajaron a socorrerla y ahí se produce la emboscada. Exactamente es lo único razonable en una zona como la Araucanía un carabinero con experiencia jamás jamás entra en sectores boscosos jamás se baja solo y jamás se baja con un armamento que no sea suficiente y que tenga la capacidad de repeler un ataque de ese nivel Yo quiero hacerle una pregunta aprovechando la experiencia que tiene Nubia en materia penal ¿Cuál ha sido la experiencia de los uniformados perseguidos por el fisco es decir fiscales y jueces especialmente después del 1810 pero en otras causas también ¿Hasta qué punto? porque ese es uno de mis grandes puntos de crítica es la falta de imparcialidad de los en los tribunales y por parte de la fiscalía ¿Cuál ha sido tu observación en esta materia y cómo se combina esto con el temor que tienen o con lo que dijo Claudio Crespo en este mismo programa que el único temor que tenían los carabineros a estas alturas eran eran los tribunales y no y no los criminales no los terroristas no los amigotes de Maduro sino eran los tribunales Yo quisiera no perderme solamente para complementar la primera pregunta yo quisiera que supieran que durante este gobierno han muerto 80 civiles en la Araucanía 80 que durante este gobierno han muerto 38 niños por impacto balístico en Chile y quiero que se sepa que en la Araucanía y dos veces lo ha señalado la diputada eh Musante Musante Muchas gracias la diputada Musante ha hablado de terror ¿Saben cuál ha sido el argumento del gobierno de este gobierno para no usar la ley de seguridad del estado? que es muy difícil comprobar el aspecto subjetivo de causar terror la ley antiterrorista perdón la ley antiterrorista que es muy difícil eh y por lo tanto ellos usan otras figuras ¿ok? pero no les tiembla la mano en absoluto como cuando me hace la consulta el diputado Kaiser no les tiembla la mano para presumir rompiendo el principio de presunción de inocencia en el sistema procesal penal para presumir el ánimo de castigar de carabineros cuando hace uso de la cuando hace uso de los elementos o de la fuerza o de los elementos que el mismo estado le ha entregado para enfrentar esta violencia brutal brutal que efectivamente fue manejada como un factor y validada como mecanismo de acción política ingresa a latanwin.online ganas stock y comprar y comprar lo justo y necesario evoluciona con de fontana el primer software ERP con inteligencia artificial en chile crea hoy mismo tu cuenta gratis la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl Llegó a Chile el Motorola Edge 50 Pro con cámara exquisita con IA incorporada materiales naturales al tacto bordes curvos y experiencias intuitivas unión de arte y tecnología con resistencia al agua y notición remesón al mercado Motorola Edge 50 Pro a solo 599.990 pesos y lo puedes pagar hasta en 12 cuotas de 49.990 pesos directo en Motorola.cl y si metes código sin filtro te lo llevas con un descuento especial Motorola Edge 50 Pro de primer nivel más que un teléfono muchachos es una verdadera obra de arte se estuvieron desarrollando los funerales hoy de los tres carabineros asesinados el día sábado en distintas partes la ministra fue un lugar el presidente fue a otro bueno estas son las imágenes de lo que estuvo sucediendo hoy Euge póngalas usted vaya diciendo como este es el momento en que se va a bajar el presidente de la república y la bucheo a ver clima muy tenso que se estaba viviendo en distintos funerales que se estaban desarrollando en distintas partes pero la tensión máxima se dio con esto el hermano el hermano de Sergio Arevalo que hoy día en el discurso marino ven por favor como encara miren Gabriel Boric ¿dónde están los derechos humanos de estos tres carabineros que perdieron la vida de manera cobardemente por favor necesitamos que se haga justicia no que quede impune esto ¿cuántos camaradas más tienen que partir para que se tome carta en el asunto? señor Boric debajo de este uniforme debajo del uniforme verde que tiene toda la gente que está allá debajo del uniforme de toda la fuerza armada existe un ser humano ahí están parte de las palabras que dedica el hermano de uno de los carabineros asesinados Iván lo estábamos conversando antes de entrar al programa me gustaría escucharte a ti primero es muy poco común que un marino un grumete en este caso con un uniforme haga esto y yo creo que lo que refleja la acción de este marino es el sentimiento de mucha gente de la familia carabineros de las familias del sur que consideran que el instituto de derechos humanos es un enclave donde se protege los derechos humanos de ciertas personas generalmente de izquierda donde no se escuchan los reclamos de las personas que han sido violadas de su derecho humano no solo los carabineros por una tesis bastante idiota que dice que las violaciones son solamente cometidas por agentes de Estado pero quiero decir además que la señora Consuelo Contreras que se fue a visitar al delincuente senistino Córdoba no ha ido a ver a las víctimas que son víctimas de crímenes de lesa humanidad señora Contreras porque han sido expulsadas de sus territorios de sus tierras por los criminales de la CAM de la GUAM y de todas esas agrupaciones terroristas es un crimen de lesa humanidad y usted señora Conchera debiera ir a ver a esas víctimas usted no trabaja solamente para la izquierda usted le pagan el sueldo a todos los chilenos y si no va a trabajar entonces cortemos el Instituto de Derecho Humano porque no sirve para nada a ver da un noto otro me gustaría escuchar sí bueno evidentemente los hechos son brutales y yo creo que es importante hacer análisis político de esto voy a tratar de hacer análisis político antes de que me empiecen a interrumpir porque aquí yo creo que es impresionante lo que es impresionante lamentable preocupante y peligroso es el oportunismo político del panel del frente de la derecha y de sectores de la política tradicional Iván Poduje diciendo que esto responde a los grupos organizados del pueblo mapuche como la GUAM no dije eso la GUAM es del pueblo mapuche bueno la GUAM acaba de sacar un comunicado diciendo repudiando estos hechos para que te informes la misma GUAM la misma GUAM que mató a Moise Orellana el oportunismo de responsabilizar hasta el absurdo al negro matapaco al octubrismo en general y a organizaciones macuche que ni siquiera han reivindicado lo ocurrido sino que al contrario eso es preocupante eso es peligroso y además creo que hay que llamar la atención de algo esto ocurrió en un lugar en un territorio que es uno de los más militarizados del territorio nacional y en un momento donde las policías tienen el apoyo casi incondicional de este gobierno y de la oposición entonces ¿qué hay de fondo en todo esto? de fondo este es el fracaso el fracaso total de la política que impulsa la derecha y que el gobierno hace propia en materia de seguridad y yo por eso entiendo que se pongan así de rabiosos ante estos hechos y por eso es preocupante yo entiendo todo lo que estás diciendo pero a tu juicio a tu juicio ¿quiénes están detrás del asesinato? mira es difícil de hacer hipótesis pero hasta ahora una de las principales hipótesis que maneja la fiscalía y que el propio fiscal Ángel Valencia dijo es que esto está relacionado con crimen organizado y se están investigando a ladrones de auto desde ahí de la zona y de madera primero que todo ladrones de auto eso salió bien el mostrador yo no me puedo comprometer con ninguna lo que sé es que hay una utilización política que están usando en contra de las organizaciones mapuchas o en contra de este concepto del octubrismo pero quiero insistir en este punto después podemos entrar a discutir les pido que me dejen terminar la idea aquí hay un aprovechamiento político porque es el fracaso de la agenda política de la derecha que el gobierno Boric en materia de seguridad termina siendo un monigote de la derecha y esa legislación esa política es la que fracasa mira pidieron militarización les dieron militarización pidieron toque de queda en estos días le dieron toque de queda pidieron ley naín retamal le dieron naín retamal pidieron infraestructura crítica le dieron infraestructura crítica pidieron militar en la frontera norte les dieron militar en la frontera norte y ahora solo puede escalar entonces que va a pasar van a pedir estado de sitio van a pedir pena de muerte van a pedir amnistía para violar los derechos humanos van a pedir salvar a Ricardo Oñán ¿qué viene después? van a pedir dictadura entonces es fracaso tras fracaso y es la muestra de que la militarización no resuelve el problema de la seguridad solo trae más violencia esta es una espiral de militarización que es increíble como vuelven a repetir y repetir el mismo error y que explica esto que lo explica para mi esto lo explica un contexto internacional donde tenemos a gente como Novoa con militarización Bukele o incluso Milley en Argentina pero además hay dos conceptos que lo explican por un lado la mezquindad política y por otro es la incapacidad política mezquindad porque los sectores de al frente usan esto y la agenda seguritaria para ganar votos porque saben que no resuelve el problema de seguridad y lo utilizan porque se vienen las elecciones y no le interesa porque finalmente los balazos se pegan en comunas populares como Cañete se pegan en comunas populares como Independencia e incapacidad política porque son incapaces de resolver los problemas de seguridad son incapaces de resolver problemas de empleo de pensiones de vivienda entonces su única respuesta ante todo esto su único programa es seguridad es balazo es cárcel usted conoce a Manuel Buenupil Antileo he escuchado de ese caso lo conoce o no no lo conozco ya voy a decir que las comunidades mapuche acusaron a la Guaycham Aucamapu por el homicidio de el señor Antileo en Tetirú de Cañete tu agrupación esa que defiendes tú que dices que no hace nada malo la guam la defendiste la guam no yo dije que ellos no se adjudicaron escúchame defendiste a la guam pero déjame terminar la guam la guam mató a un comunero mapuche ¿sabes por qué lo mató? porque era llanacona ¿sabes lo que significa llanacona? ¿qué significa? traidor a su propio pueblo porque trabaja para forestales o sea tú reivindicas un grupo que mata comuneros porque trabaja para forestales ¿por qué mientes? porque dijiste que la guam defendiste a la guam no ¿condena a la guam? no ¿condena a la guam? aquí hay que ser muy claro aquí hay que ser muy claro es que mira ¿condenas a la guam sí o no? esa es la política sucia a la que juega la derecha pero tú seas una pregunta simple yo dije algo muy concreto en este caso no hay ninguna organización mapuche en el caso de los tres policías asesinados ninguna organización mapuche ¿condena a la guam? que haya reivindicado que haya reivindicado esto hecho ¿condena a la guam usted? no ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? está bien pero está claro está claro porque quiere excelar está claro porque tú utilizas la muerte como forma de campaña política no o sea si usted reivindica a personas que ejecutan como nero defienden las AFP defienden la salud pública que se cae a medazas ¿qué tiene que ser las AFP? ya ok ya 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 a ver Giovanni Calderón Giovanni Calderón ¿te gustan los compagres? ¿te gustan los fierros? Iván te quiero pedir que me ayudes también Dauno ayúdenme por favor muchachos ya partiste ya Giovanni Giovanni pero si ¿sabe? ponme a Dauno 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 por favor ¿sabe lo que pasa Gonzalo? llegó el momento de tomar este debate en serio y para realizar este debate en serio no podemos prestar atención a personas ni argumentos como los de Dauno Doctor lo digo con toda responsabilidad o sea una persona que estuvo involucrada en hechos de violencia durante el estallido que promovió la violencia que además hace uso político de todo tipo de argumentos yo creo que ni siquiera vale la pena responderme así que ni siquiera me voy a referir a eso porque yo por lo menos lo que yo siento y creo que representa a lo que sienten muchos chilenos hoy día sentimos activo e indignación activo e indignación no solo de personas como Dauno Totoro sino que en general del sistema político que es incapaz de resolver problemas y quiero decirte una cosa más acá no se necesitan leyes hay suficientes leyes acá se necesita aplicación correcta de las leyes por parte del ministerio público por parte de los tribunales de justicia y fundamentalmente por parte del gobierno que es el que tiene a cargo la policía la seguridad interna y la seguridad exterior del país y eso no está ocurriendo por lo tanto y en función de esto y por eso hablo que aquí hay un problema sistémico yo hago un llamado a mis compañeros de oposición a no dialogar con el gobierno hasta que no adopte medidas concretas y específicas como el estado de sitio como el indulto a carabineros perdona perdona mira perdona Gustavo mira yo lo escucho a ustedes que termine ¿sabes lo que pasa? mira no me lo cortes no me lo cortes o sea que si no se puede debatir yo escucho al panel de frente con una paciencia infinita y estoy hasta el cansancio de escuchar estupideces entonces yo creo que llegó el momento de tomar esta cuestión en serio ustedes tienen conciencia apuñalar a un gallo en la esquina de mi casa tienen conciencia de eso ¿no? les da lo mismo porque todo es debate político todo es que las reglas de acá que las cosas de allá tomen medidas de una vez por todas estado de sitio en la Araucanía y en la macro zona sur si el gobierno no tiene la capacidad de adoptar medidas concretas la oposición no puede sentarse a conversar con un gobierno que avala la violencia así es simple a ver Gustavo Lorca mira yo quiero decir yo quiero decir lo siguiente a Giovanni lo que dice Dauno Totoro yo muchas veces discrepo con lo que dice Dauno pero en este caso voy a coincidir con lo que él dice el aprovechamiento político de cualquier hecho que enturbie o que manche la causa mapuche es utilizado sin ningún pudor por parte de la derecha y te voy a decir por qué déjame terminar yo en mi vida profesional representé a la comunidad de loncos de la zona de Arauco me reuní con ellos en Cañete varias veces te puedo decir con casi absoluta certeza que estos actos delictuales o de terrorismo no tienen nada que ver con las comunidades ni con la causa mapuche ahora respecto de lo que ocurrió el sábado que es un atentado absolutamente condenable y aquí nuevamente vuelvo a coincidir con lo de Dauno la derecha y sus parlamentarios lo primero que hicieron fue empezar a solicitar renuncias y empezar a solicitar estados de sitio que para tu información Giovanni según lo que dijo la ministra de defensa y lo ha declarado hoy día incluso lo ha vuelto a reiterar cuando ellos conversaron con las fuerzas armadas respecto de cuáles eran las posibles medidas que se podían tomar todos descartaron técnicamente el estado de sitio por lo tanto cuando la oposición pide el estado de sitio el estado de sitio que limita como cualquier estadio de excepción constitucional limita los derechos y las garantías de los ciudadanos evidentemente aquellos que saben dijeron que no era una medida razonable y finalmente yo creo que aquí no sirve nada y aquí voy a voy a responderle a Iván Poduje Iván tú sueles atacar de manera inmisericorde al Instituto Nacional de Derechos Humanos el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene un fin político en sí mismo y de hecho la constitución la constitución del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha tenido distintos tipos de integraciones y por lo tanto y en cada una de ellas el objetivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos es defender los derechos humanos cuando ustedes hablan de los derechos humanos de los carabineros y yo puedo empatizar que duda cabe con el dolor que sufre el hermano pero él es un militar que no puede hablarle al presidente de la república que es su superior jerárquico de la forma que lo hace ¿puedo contestarla? ahora Gustavo Lorca esperemos un segundito Irín Irín déjeme contestarle aquí poco democrático no, no, no espere eso un poquito no me diga poco democrático porque la estamos llamando la estamos invitando yo no hago la palabra pero en este ejercicio de la legisla pero es solamente para contestarle voy a hacer lo más breve posible Alejandro Mico denunció que cuando él estaba a cargo del Instituto de Derechos Humanos lo amenazaron con mentir Sergio Mico lo amenazaron con mentir diciendo que había violaciones sistemáticas de derechos humanos para acercar al gobierno de Piñera y si no lo hacía lo iban a echar y lo echaron el Instituto de Derechos Humanos falseó testimonios tuvo inspectores haciendo con la diputada Cariola te recuerdo simulaciones de heridos ¿ya? no tiene ninguna credibilidad y te voy a decir otra cosa déjame terminar si no le crees al Instituto de Derechos Humanos pero que termine por un jefe déjame terminar déjame terminar estoy diciendo que Sergio Mico Sergio Mico que a diferencia tuya se la juzgó en la dictadura a diferencia tuya puso todo Sergio Mico más que tú no tienes absolutamente idea de lo que yo he dicho durante la dictadura así que le pido un poco más de respeto ustedes sacan siempre eso tú no tienes absolutamente idea de lo que estás hablando muchacho, muchacho, muchacho Sergio Mico mútamelo todo mútamelo todo un segundo mútamelo todo un segundo a ver, calmémonos un poquito a ver yo sé yo sé no se escuchan no se escuchan yo sé que venimos de días muy cargados que el ambiente está muy espeso está muy pesado todo lo que está sucediendo en Chile así que les quiero pedir por favor muchachos ayúdenme un poquito ayúdenme un poquito quiero enfriar un poquito acá aguántame un poquito Iván yo ok aguántame un poquito termine Iván y voy contigo Sergio Mico que tiene credenciales de sobra dijo que fue amenazado con mentir en el INAH y le hicieron un boicot entre otros por la señora Consuelo Contrera la señora Consuelo Contrera hizo un informe donde en un pie de página dice que hay violaciones sistemáticas de derechos humanos en las víctimas de la macrozona sur porque han sido sacadas de sus tierras cosa que es un crimen de lesa humanidad y la señora no ha ido nunca la señora Contrera a ver a las víctimas no ha hecho ninguna reparación económica como la ha hecho con los otros tipos que son digamos amenazados así que yo tengo todo el derecho a pesar que y tú todo el derecho tiene una agenda política que me diga impresentable y por último te quiero decir Lorca que no vuelvas a mezclar a las comunidades mapuches con los grupos terroristas narcotraficantes tú las mezclaste parece que no escuchas y no entiendes parece que tu entendimiento es bastante bajo yo dije que no se podía mezclar y no se podía confundir no las mezcles no las estoy mezclando estoy haciendo la diferencia porque una de las cosas que hace la derecha para evitar las reivindicaciones de la causa mapuche es justamente mezclar estos actos terroristas y electuales con la causa indígena son dos casas ¿sabes qué? sabes que esto es una cosa muy simple Totoro que tú dijiste que estaba de acuerdo dijo que la UAM que es una organización terrorista defiende la causa mapuche ¿tú piensas eso? no, lo que dijo ¿tú piensas eso? no, lo que yo escuché recién ¿tú piensas eso? pero déjame terminar lo que acaba de decir Dauno Totoro es una cosa distinta lo que él dijo es que él no tenía antecedentes de que esta organización tuviera algo que ver con eso y es más te dijo lo único que él sabía es de que esta organización a la que tú imputas alguna responsabilidad aparentemente tú tienes un dato que ni la fiscalía tiene que tuvo algo que ver con el atentado del fin de semana contra el coste le toca paremos un poquito paremos un poquito la bilateral enfriamos un poquito paremos la bilateral voy a ir con las mujeres ya, van a hablar las mujeres muchachos a ver no se está escuchando nada están todos muteados a ver Pogge profe está muteado estamos en Sin Filtro absolutamente en vivo y en directo día martes Iris y después voy con usted yo solo quiero hacer el punto recordarle que estamos siendo observados además y acabamos de dar los respetos a las familias que están en duelo todos chiles están en duelo así que yo sé que esto es polémico es como la lucha libre verdad no, bueno pero yo tiendo a pensar que sí de todas maneras hicimos los gestos el llamado yo quiero decir que como vengo aquí un poco haciéndome cargo de la voz de la gente común y corriente me voy a tomar de las palabras del hermano el caballero ahí que salió de la armada haciendo una pregunta elemental y quiero que debatamos un poco sobre aquello o conversemos un poco sobre aquello que lo dice ¿dónde están los derechos humanos de estos tres carabineros? ¿ya? y por qué digo que esta es una pregunta ilustrativa porque es tiempo de decir en la televisión chilena que los derechos humanos no es una corriente ética política los derechos humanos es una rama del derecho es una obligación jurídica tiene un entramado internacional un sistema internacional de protección de los derechos humanos hay cortes está la corte interamericana de derechos humanos la corte europea esto es una obligación jurídica para todos los estados que han ratificado tratados internacionales de hecho nuestra constitución en su artículo quinto es una obligación pero un momento me queda el punto y entonces cuando se habla de este tipo de episodios y se sacan los derechos humanos pues bien la ley que se está discutiendo ahora con urgencia que es el reglamento del uso de la fuerza ha estado entramada porque tiene como obligación en el mensaje presidencial que se se defiendan los tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo la reglamentación jurídica internacional respecto de cómo usa la fuerza y el armamento la policía y el ejército entonces cuando uno está debatiendo sobre aquel punto de la defensa de los derechos humanos para los venezolanos para los chilenos en su momento para los carabineros es una rama que protege al ciudadano del abuso de poder del terrorismo de estado y cuando un funcionario público o un privado con acuicencia del estado comete una vulneración de derechos elementales fundamentales yo quiero hacer una decisión a lo que está diciendo Iris porque a ver la teoría general de los derechos humanos supone que el único que puede violar los derechos humanos es el estado porque tiene el monopolio de las fuerzas dicho eso dicho eso con terrorismo con narcoterrorismo con revolucionarios golpistas no hay monopolio de las fuerzas por lo tanto si no hay monopolio de las fuerzas otras entidades que no son el estado también pueden violar los derechos humanos porque los derechos humanos se basan en principio en la idea que nace desde la escolástica española de Francisco de Vitoria padre del a ver Iris Iris yo te escuché y estoy hablando yo persona hablando ya ok se basan en la idea de la escolástica española de don Francisco de Vitoria que es el padre del derecho internacional esa es la piedra angular para todo lo que tú estás citando y que supone que la vida humana debido a que somos personas que no estamos determinados por nuestra naturaleza tiene un valor distinto al resto de los seres no estamos determinados somos libres y esa es la razón por la que la vida humana es siempre valorable y por lo mismo cuando da uno dice que nosotros estamos haciendo un punto político no estamos haciendo un punto político estamos haciendo primero un punto humano lo que sucedió el fin de semana es un horror lo que está sucediendo en este país es un horror y aquellos que incitan la violencia desde la revolución son violadora de los derechos humanos de todos los que queremos vivir porque yo me imagino que la gente que vive en esa zona y que están digamos rodeadas de estos terroristas le están violando los derechos humanos tan por su hogar si les parece yo siento que a mí me violan los derechos humanos y no puedo transitar tranquilamente por la calle o no pero mira el INDH pero oye INDH pero el documento con información que recopiló a través del programa que se creó especialmente en cuatro regiones Vido Vido la Ucanía los ríos los lagos plantea que las personas ya no salen porque temen por su seguridad y en algunas partes del sector rural los furgones escolares no van a recoger a los niños por inseguridad de los caminos la quema de iglesias es objeto de profunda preocupación según consigna la informe del INDH de templos cristianos y compromete la libertad de oculto hay toda una condena del INDH que la sacaron con force por primera vez en la historia donde reconoce que hay violaciones sistemáticas y crímenes de lesa humanidad en la macro zona sur lo que es raro lo que es raro es que no hayan tomado ninguna medida para reparar esas víctimas Elie Rodríguez lee el informe de Lorca lee la parte no si no lee el señor Lorca lee la parte el de la humanidad pero un poquito es complicado yo creo que el presidente Boric y con todo el respeto que me merece el cargo del presidente ese abucheo fue muy chico para lo que él realmente se merece y lo digo con mucha responsabilidad porque el estar discutiendo solamente de la RUF después de ya más de un año que estuvo congelada en la Cámara de Diputados donde tampoco hubo una presión política para su desarrollo estamos esperando que más carabineros mueran porque nos nos están matando a nuestros carabineros como ratas porque un carabinero vive indignamente casi en la línea de la pobreza y son los más importantes en la línea jerárquica de la administración de un estado porque son el brazo armado de la obligación de cualquier gobierno y especialmente de usted presidente que es el orden y la seguridad si usted considera que los derechos humanos de los delincuentes son más importantes que los derechos humanos de la ciudadanía por favor renuncie porque es incapaz de administrar la seguridad y el orden público de nuestro país porque nosotros necesitamos un presidente que dé el ancho en el tratamiento del control del narcotráfico si usted presidente no es capaz de visualizar el riesgo en que está poniendo a los ciudadanos a los que usted dice tanto respetar usted no lo está haciendo y claramente vulnera una de las garantías constitucionales para nosotros que es la seguridad física y psicológica de cada uno de nosotros por lo tanto usted está incumpliendo una obligación así como todo su personal y por lo tanto señora Carolina Toá usted también debiese dar un paso al costado y así también el subsecretario Monsalve porque han pasado años años de que asumieron y seguimos peor Natalia Pergentili a ver no me gusta cómo está Chile no no me gusta la inseguridad por cierto que no también la sufro también le he explicado a mi hija qué hacer si nos hacen un portonazo no me gusta eso pero eso no significa que haya un sector político que no entiende aquello entiendo que haya que tener frases grandilocuentes pero aquí lo que tenemos que hacer es hablar sobre propuestas a mi sector le ha costado a veces tener la celeridad suficiente pero aquí no podemos discutir si renuncia la ministra del interior si el presidente o si que a ustedes no les importa la seguridad y a nosotros si basta de ese discurso que no ayuda no resucita a los tres carabineros y no impide que mueran más no impide que a la salida a mí me hagan un portonazo entonces hasta cuando la disputa colérica llena de palabrería bajemos la pelota al piso como muchos han dicho y discutamos respecto de medida horizontal por ejemplo que es un centro de pensamiento de centro derecha ha generado propuestas super interesantes que yo creo que hay que tomar en cuenta mi partido ayer también entre esas por ejemplo el tema del bono y de incentivo económico a los carabineros que tal como tienen otros funcionarios públicos también lo deberían tener por cierto entonces esas son las medidas que a mí me gustaría discutir apasionadamente y si sobre esa medida tenemos un disenso démosle con fuerza pero con la cosa grandilocuente las pedidas renuncias y todo la verdad es que no solucionamos nada pero Natalia pero Natalia pero parece que los socios de ustedes le ponen palo a la rueda si pollo y mañana es feriado yo no me puedo hacer cargo de lo que opinan otros pero son sus socios a las 12 de la noche de hoy comienza un feriado irrenunciable ya entonces yo tengo una duda super práctica que pasa con todos los funcionarios incluyendo los abogados secretarios de la mesa que tienen feriado irrenunciable a partir de las 12 de la noche ¿cómo va usted a resolver ese diputado Vinter hoy día el país vive una situación crítica frente al alto nivel de criminalidad al poder del fuego a las bandas criminales y yo creo que nosotros como congreso tenemos que dar una señal clara una señal clara respecto de cuál es nuestro compromiso con el país en materia de seguridad hemos pedido un acuerdo para votar este proyecto hasta total despacho ahí estaba esto fue el día martes tranquilo tranquilo Karim voy a bajar contigo esto es el día martes el diputado Vinter preguntando muy preocupado por los trabajadores bueno no se puede seguir digamos con esto primero de mayo bueno ayer no se sesionó hoy hoy apareció de nuevo el señor Vinter hoy apareció de nuevo el señor Vinter metiendo esta les pido silencio le ofrezco la palabra al diputado Vinter sobre la cuenta presidente tengo una consulta usted ha dicho con mucha claridad y yo lo comparto que tenemos que dar una señal al país de celeridad para sacar este proyecto cuanto antes y en atención al artículo 246 de nuestro reglamento usted tiene amplias facultades para citar a sesiones y quisiera saber por qué no se citó ayer miércoles una pregunta nomás para saber cuál fue el motivo probablemente lo comparta diputado Vinter yo pediría que evitemos hacer puntos políticos usted mismo se refirió de que ayer era un feriado irrenunciable presidente yo no hice un punto político hice una pregunta muy concreta para clarificar pero cuál es su intención respecto a su pregunta no mis intenciones ya es un tema íntimo quiero saber muy concreto el motivo por el que no se citó ayer fue por el feriado señor secretario se puede avanzar se pueden tener conversaciones se puede uno sentar en la mesa tratar de hacer algo serio con tipos como Vinter o sea de verdad porque le pregunto muy en serio es un diputado yo sé que lo eligieron democráticamente van a salir con todo el voto la primera salió el uno después no sé cuánto van a salir con todo eso pero no se pique pero de verdad uno se puede después ir a sentar con una persona con una persona así o este flaco está en ayahuasca o no sé pero es que mira súper en simple hablaban recién de la voluntad política ¿cierto? yo a Gonzalo Vinter le puedo considerar de hecho está en todo su derecho que Gabriel Boric es un líder espiritual él lo dijo ¿cierto? de antemano él en un matinal no fue capaz de reconocer que en la Araucanía hay terrorismo él insistía con la idea de que no hay terrorismo pero lo que estamos viendo ahora es justamente tiene que ver con el tema de la voluntad política y prácticamente una burla o sea primero te dice que reclamamos por el tema del feriado y lo vimos en los dos videos y después él pregunta ¿por qué no se realizó la sesión? entonces yo creo que cuando se habla de voluntad política justamente es lo que acabamos de ver Karim bueno hay un tango que dice verás que todo es mentira verás que nada es amor eso es lo que pasa yo te voy a decir por qué porque el Congreso se está lavando la imagen a sí mismo ¿cómo eso? la semana pasada en el Senado los dos días que sesionamos se votó el día martes el día 9 de mayo no se olviden el día del camélido el día del camélido ¿cómo? y el día miércoles a ver a ver a ver a ver a ver me está hablando me está agarrando huevo ¿no? no no el día del camélido me está diciendo que el día 9 de mayo fue la discusión del Senado el día martes de la semana pasada el día del camélido 9 de mayo ¿pero el camélido tiene una llame una alpaca? ¿qué? sí porque el camello no tenemos el día del camélido el día del camélido y el día el día miércoles el día miércoles estuvimos tres horas en sala de comité porque habían intereses cruzados con el tema de las ISAPRE y finalmente salimos y votamos en cinco minutos y discutimos tres horas dentro de la sala de comité entonces no es que el congreso diga mire voy interrumpen la semana distrital para ir y ir de urgencia hacia el país entonces cuando realmente se pueden hacer cosas fue la semana pasada la antepasada están votando puras huevadas semana a semana tiene que morirse alguien para que el congreso mueva el culo eso es lo que pasa en este país pero queremos nos quedarnos con particular acá yo de verdad soy muy crítico con este gobierno soy muy crítico con los cabros chicos que no tienen experiencia llegaron al congreso y soy muy crítico con el frente amplio en particular porque siento que son una manga de compadres mentirosos que llegaron al gobierno a través de la mentira y creo que Gabriel Boric es el compadre más mentiroso que ha pisado a la política en Chile y se lo he dicho en todas sus letras es un mentiroso patológico y creo que estarían dispuestos a vender cualquier principio pero sobre Vinter lo de Vinter es delirante yo no quiero que se enoje porque voy a ser duro con él pero es delirante tú no puedes un día hacer un punto político simplemente para proteger al gobierno una discusión de fondo que son las RUF porque estos muchachos estos cabros lo que quieren es dilatar la discusión porque saben que no están a favor de darle más atribución a esa cara de dinero está claro hay que votarlo ahora para ver dónde está cada uno pero no puede ser que el día martes Vinter critique que se va a trabajar el día miércoles porque es feriado irrenunciable de todos los trabajadores una palabra que le queda grande sin duda a Gonzalo Vinter y que el día jueves cuando llega al congreso de manera delirante critica a Calixto que es el presidente de la comisión diputado de Demócrata por no haber citado la comisión que él mismo no quería citar el día martes yo estoy a favor de la legalización de las drogas pero tú no puedes decir así al congreso esto es bien simple Gonzalo decía en Ayahuasca yo no creo que en Ayahuasca porque no voy a parar pero acá o estás mintiendo descaradamente estás haciendo un punto político te estás pasando los principios por ahí mismo te estás burlando del congreso te estás burlando de la ciudadanía te estás burlando de los chilenos te estás burlando de los carabineros o estás en una situación mental distorsionada a ver Valeria Cárcamo ¿cómo interpreta usted? no mira al principio cuando estaba viendo respecto a la intervención de Vinter en el primer momento ¿cierto? cuando habla martes sí martes y el tema del feriado del feriado legal a mí no me pareció para nada descabellado porque es un feriado legal ningún problema pero al siguiente día yo creo que fue una torpeza o sea yo soy honesta acá ¿pero cómo arrancan? ya pero a ver a ver yo siempre mira yo siempre decía y cuando pasó y cuando y todo lo que pasó de fundaciones ustedes saben mi postura yo soy súper directo para decir las cosas pero después porque es súper extraño como el día anterior estaba diciendo que suspendiera déjame hablar él estaba haciendo que suspendiera y que al siguiente día no entonces es como una torpeza no es que le esté chuteando tirando alcohol dilatando enfriando para el tema de la roof para no avanzar para trancar la pelota miren no si eso va en otra cosa pero el tema de hacer eso y preguntarle a la comisión a mí me parece una torpeza y no tiene otro nombre para mí pero lo demás es que también no hay personal en el congreso ese día porque era anunciable no solamente tienes que tener parlamentarios tienes que tener trabajadores claro Gonzalo entonces evidentemente no puedes trabajar ese día porque tienes un congreso que tiene que funcionar con trabajadores con secretarios con un personal que se dispone para eso Gonzalo Gonzalo porfa es que de verdad que a mí la falta de respeto del panel del frente con la gente que está en su casa mirándonos del panel del frente sí del panel del frente exceptuando que Pepe no ha dicho absolutamente nada y el amigo Juan Pablo tampoco Valeria considero que tus palabras y con mucho respeto esto no es una torpeza no es una torpeza porque hay no hay es imposible que sea tú interpretas lo tuyo lo mío es una torpeza listo nada más no es una torpeza pero dice que es una falta de respeto para la gente y el pueblo chileno Karim senador con todo respeto uno que es empleado público porque yo soy trabajadora soy asesora legislativa y yo sé que cuando hay una emergencia acá está el boletín de la RUF que a lo mejor no tuve que ir directamente al congreso pero uno no deja de trabajar cuando el servicio que nosotros prestamos es para nuestra nación por lo tanto las personas que están en el comedor sobre todo los que trabajan en el congreso saben que cuando nosotros tenemos situaciones de riesgo situaciones que son necesarias uno está a plena disposición para el trabajo legislativo pero vamos más allá esto 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 si yo creo que si estás hablando de todos los del portero de los guardias estás hablando tú por todos los funcionarios que les corresponde el periodo legal porque no eres la representante de ellos no no soy la representante y me parece que eres gobernadora hablando cosas que ni siquiera representan realmente la gente y te voy a explicar y te voy a explicar por qué Valeria tú que eres abogada hay que explicarte a ti lo que significa un feriado legal y qué consecuencias son de ello yo digo que fue una torpeza porque fue una torpeza que el otro día dijera oye al final dijo ayer mismo pregunté esto y ahora estoy no tiene nada que ver pero tú no puedes hablar por funcionarios que les corresponde su feriado legal porque su jefe le dice oye hay una emergencia tienes legalmente un feriado legal que esto viene hace mucho tiempo y ahora tú estás poniendo en discusión creo que nunca he estado en el congreso trabajando esa pregunta que tú le estás faltando el respeto a todos los trabajadores del país que les corresponde su feriado legal voy contigo pero Valeria pero dada una situación extraordinaria que se necesita celeridad se puede hablar también con algunos funcionarios y muchachos ahora con mañana y la compensamos después es para terminar la deconstrucción que siempre nos ha puesto a la palestra este grupo de personeros casi ahora bufones de la mala administración pública y de la mala administración de la política pública que finalmente para eso fueron escogidos hace que cualquier análisis que nosotros hagamos en este panel en el centro derecha que representamos acá en este grupo es finalmente reírse y reírse de todos los chilenos y de la inteligencia de la persona en su casa no puede ser que un día diga una cosa diga otra y así también lo hizo el presidente de la república y tal lo acaba de acreditar el senador con el temita del sticker y del perro matapaco y de todas las canciones que y jolgorios que pueden cantar amigos y amigas la ineptitud de este gobierno finalmente está en todas partes desde el poder ejecutivo el legislativo con el resto de sus amigos y veamos hasta donde llega esta línea de ineptitud ineficacia y que finalmente el día de mañana se van a seguir riendo en nuestras caras uno en España el otro no sabe cómo paga las cuentas y en esa estamos yo Gonzalo no voy a caer en generalizaciones entre paneles creo que Chile es mucho más diverso gusta a quien le guste de quienes quieren poner todo en oposición u oficialismo hay una cantidad de matices tremendos entre medios pero sí es innegable que es ridículo es ridículo lo que está pasando en nuestro congreso nacional lo decía recién el senador que es la ley del camélido el día del camélido ¿a quién le puede importar un día estar conmemorando el día del camélido cuando están matando gente cuando hay necesidades de reformar la educación cuando hay que meterle cabeza cuerpo alma y ley a las fuerzas de orden y seguridad entonces es una falta de respeto no sólo respecto del punto político que evidentemente quiso hacer un punto político el diputado Inter y le salió el tiro por la culata claramente porque hizo una pregunta que se le devuelve dos días después de manera bastante torpe en su cara pero también respecto por ejemplo del diputado Calixto que efectivamente tenía las facultades para pedir que dada la contingencia nacional se sesionara ayer o incluso respecto de lo que el mismo diputado Chalper le pedía al diputado Laveno ambos de oposición que dejara de hacer el ridículo entorpeciendo la tramitación de leyes de seguridad porque discuten la coma discuten la tilde que no me gustó como quedó acá que quiero que el papel no sea amarillo sino que sea rojo es ridículo lo que están haciéndole a todo Chile ¿por qué? porque los gobiernos pasan la gente y la delincuencia quedan los parlamentarios los parlamentarios ¿minuta de qué? si yo no soy de gobierno lo mismo dijo el presidente esta mañana yo sé que a ti te gustaría decir que acá habemos gobierno y allá oposición lamentablemente para ti estimada Eli Chile es mucho más diverso y yo no represento y di al gobierno de hecho no soy de gobierno mi partido no es parte del gobierno y nos salimos en algún momento determinado porque siguiendo acá el ejemplo del CIPRES nosotros creemos que el gobierno abandona su reforma usted alguna vez fue del Frente Apro y entiende como piden absolutamente y la Eli alguna vez fue del PDG y todos tenemos nuestras rayas en el cuerpo y no las vamos a negar acá lo que importa es qué estamos haciendo dónde nos estamos posicionando yo creo que acá y esto es una crítica que siempre uno de los motivos por los que nos salimos evidentemente de la coalición que hoy día está en el gobierno es que le faltaba calle le faltaba caminar y conversar con los vecinos y vecinas le faltaba salir a ver la temperatura no de la encuesta del domingo sino qué es lo que estaba pasando con la gente día a día y ahí es donde hay que poner los intereses porque el ciudadano común la señora Juanita que nos está viendo ahora dice que se están peleando esto quién es ridículo y quién no quieren que avancen las leyes no les importa este debate decimonónico que se está hablando entre parlamentarios que llegan al final tranquilo a la ley yo creo que este debate nos lleva a formularnos una pregunta como sociedad a quién estamos poniendo en el parlamento Gonzalo Vinter recordemos que aparte de declarar líder espiritual a don Gabriel Boricpont acordémonos que un tiempo atrás declaró públicamente que en los combates de Navarra y Quique el buque hundido había sido el Huáscar y no la Esmeralda ese es el nivel para que ustedes vayan viendo él declaró que Huáscar era un buque hundido y es del termo divino ese es el nivel de parlamentario que tenemos ya le reitero hundió a los Huáscar en los combates de Navarra y Quique sin prejuicio de aquello esto me permite hacer y con ello termino la reflexión para no latear a quién estamos poniendo en el congreso estoy pensando en Gaspar Rivas estoy pensando en Marcos Orsini estoy pensando en Marcos Orsini a quién estamos chilenos poniendo en el parlamento son las personas que están encargadas de reactar las leyes esa declaración de la voluntad soberana que manifestaba la forma de la constitución mando lo que me permite eso lo están haciendo como personas con personas como Marcos Orsini Gaspar Rivas y Gonzalo Vinter esa es la pregunta muchacho voy al tiro contigo Pancho necesito meterme en la RUF Pancho quiero bajar contigo y nos metemos en la RUF a ver déjame leer un poquito esto debate por RUF gobierno buscará reponer el principio de proporcionalidad rechazado en comisión debe estar en cualquier ordenamiento jurídico sostuvo la ministra Vallejo precisando que se buscará reponer sea en sala o sea luego del senado debate buscará reponer el principio de proporcionalidad vamos porque este es el tema de fondo debate proporcionalidad explíquenos bien lo que hace Gonzalo Vinter y lo que hace Mike Torsini son voladeros de luce porque no quieren hablar del tema de fondo Gonzalo Vinter con una tontera del porte de un buque y Mike Torsini poniendo el pecho a las balas queriendo dar cátedra pontificando compadre desde Zapallar diputado del distrito 9 porque se anda paseando por aquí y por allá pero cuando tiene que hablar habla de su teléfono Zapallar compadre de un quien rico porque el 9 no lo conoce eso es el frente amplio una manga cuico política a través de los intereses de la persona el problema de fondo es que lo que están haciendo no es espontáneo ni Gonzalo Vinter ni Mike Torsini están haciendo algo que les sale del corazón no, esta es una estrategia política seamos sinceros porque lo que el gobierno no quiere es que esto se discuta que son las reglas del uso de la fuerza lo que el gobierno quiere es mantener el principio de la proporcionalidad ¿qué es eso? para entenderlo explíquenos bien para que el carabinero se enfrente a un delincuente las condiciones materiales en que él se enfrente a ser delincuente tienen que estar en igualdad de condiciones para establecer un criterio donde frente a la actuación de un elemento carabinero se defiende con el mismo elemento nosotros de la derecha pistola contra pistola Gonzalo auto contra auto cuchilla contra cuchilla ¿se entiende? proporcionalidad nosotros de la derecha siempre hemos planteado lo contrario racionalidad criterio es que no es lógico porque si fuera lógico el panel de frente no estaría defendiendo la proporcionalidad ¿o no? entonces no es lógico racionalidad ¿qué implica? que el carabinero cuando se enfrenta a un delincuente común cuando se enfrenta a un terrorista cuando se enfrenta al crimen organizado siempre siempre tiene que quedar en condiciones superiores lógico a la del delincuente te insisto que no es lógico porque el panel de izquierda ya está bien usted va a sigo avanzando debiese ser estoy de acuerdo es lógico el problema que tenemos es que tanto en el mamarracho constitucional que nos proponía la izquierda radical refundacional del partido comunista del frente amplio como en las ideas que impulsan estos muchachos está la proporcionalidad ellos no quieren que el carabinero quiera en condiciones superiores es más yo te diría que están en contra de aquello nosotros desde este sector político siempre hemos planteado y lo planteamos también en la propuesta constitucional que le visitamos el 17 de diciembre que la racionalidad tiene que ser el principio que el carabinero siempre tiene que quedar en superioridad de condiciones delincuentes me gustaría escucharte a ti Pepe Toro yo creo yo creo que esta racionalidad o proporcionalidad por cual más voy a entrar voy a entrar un poquito antes de esa definición en la discusión que tiene que ver con que efectivamente si hace un año que el proyecto de reglas de uso de la fuerza está con urgencia en la cámara de diputados hace un año que fue presentado en el gobierno y que se aprobó en la comisión tiene carácter de urgencia y lleva un año lleva un año y fue aprobado por 18 votos a favor y 5 en contra hace un año atrás y efectivamente esto tiene que ver con un lavado de imagen del parlamento porque una manera de manifestar el poder legislativo lo que ocurrió por el hecho lamentable de la muerte y asesinato de estos tres carabineros lo que primero puede ser una buena señal que por lo menos el parlamento quiera dar una muestra a la ciudadanía que se está haciendo cargo del tema creo que llevan un año discutiendo y lo que pone en discusión Pancho es el problema que el proyecto no ha avanzado recordemos el proyecto fue presentado por el gobierno del presidente Gabriel Boric y efectivamente la oposición ha impedido que se apruebe el proyecto porque su única discusión son dos puntos proporcionalidad o racionalidad y nuevamente volver a darle competencia a los tribunales de justicia militar para la situación de los hechos provocados por carabineros yo creo en la proporcionalidad efectivamente Pancho y creo en la proporcionalidad que porque si yo te ataco con los puños no puedo reaccionar disparándote una bala pero eso es racional pero está bien para la izquierda pero eso es proporcionalidad bien entendido porque eso también implica una posición de superioridad por parte de la gente del estado si el flaco te agarra a combo y el flaco puede matarte a combo obvio que tienes que sacar la pistola no ellos no quieren eso obvio Pepe no quiere la izquierda no quiere pero Pencho Pepe te pregunto si a mi yo soy carabineros y viene un flaco de 140 kilos me pone uno me empieza a poner 5 o 6 me puede matar yo tengo que sacar mi pistola y ponerle un tunazo ahí hay otras reglas que en el uso de la fuerza de las policías jamás pueden verse enfrentadas uno a uno siempre tienen que estar en una posición superior la superioridad por lo tanto implica entonces que ellos van a hacer algún tipo de procedimiento y en la investigación de antes del análisis de ese tipo de procedimiento si hay 5 personas yo van a llevar por lo menos siempre la instancia de tener un carabinero más por sobre las personas que están dentro dentro del hogar que van a ir a detener pero por eso es que la proporcionalidad no tiene que ver con que si él tiene pistola yo solo puedo defenderme con pistola o si él tiene un arma blanca yo solo puedo defenderme con arma blanca tiene que tener con elementos con condiciones de proporcionalidad si si lo que pasa pero aguanta un poquito lo que pasa es que Pepe no es uno contra uno a ver espere un poquito muchachos es la condición de proporcionalidad a ver no es el abuso pero Pepe aguanta un poquito porque yo yo me imagino esta situación a los congresistas al parlamento tráigame un cafecito un pancito un juguito hablando cómodamente de la proporcionalidad pero es distinto estar en la calle y tienes una imagen como esta donde les tiran molotos palos cuchillos entonces es distinto estar en el congreso con un cafecito a estar a estar ahí en la calle en la banalización que tú estás tratando de hacer con los hechos creo que es distinto porque aquí las reglas del uso de la fuerza cuáles son ahí en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo porque ahí no hay enfrentamiento cuerpo a cuerpo hay delincuentes que están haciendo daño pero te agarra una turba de 20 ¿qué se hace? pero es que pero eso es otra cosa porque eso es control de orden público eso es control de orden público lo que se está regulando en general seguro que si aparece una turba el carabinero saca una pistola mata uno bueno ese carabinero está fuera es que en esa discusión nunca va a poder tener racionabilidad la discusión porque lo que necesitamos son reglas generales que siempre van a tener excepciones excepciones que uno tiene que garantizarle a los carabineros ejercer fielmente y buenamente su función pero no es más fácil pepe toro como en los países desarrollados que uno ve un policía en Francia en Estados Unidos uno no se le va a pasar por la cabeza y ir a agarrarse con un policía lo que pasa es que aquí bueno primero cuando la ley tiene su historia y cuando partió tenía otro fin entonces ahora se le salió el tiro por la culata porque cambiaron la mayoría entonces esa es la verdad la verdad pero yo la forma de verlo creo que es equivocada porque se tienen que aplicar ambos principios a la vez o sea si tú tienes a alguien que roba una gallina primero aplica el principio de proporcionalidad ya listo pero llega un momento que se enfrenta el Estado al terrorismo y el Estado siempre tiene que ser más fuerte entonces ahí tienes que aplicar el principio de la racionalidad evidentemente o sea primero la proporcionalidad tú la ves y por eso es que el personal tiene que ser capacitado pero ambos principios tienen que ser aplicados a la vez primero proporcional y luego racional porque el Estado no puede verse nunca sobrepasado mire hay un caso que mira muy breve acaba de ocurrir en Andacoyo Andacoyo acaba de ocurrir en Andacoyo este fin de semana pasado este fin de semana recién pasado para decirlo bien dos carabineros practican la detención de un sujeto sospechoso el sujeto tenía 23 orden de o tenía 23 anotaciones prontoriales 23 anotaciones prontoriales al momento de detenerlo el sujeto agrede al carabinero con golpes de puño y le quebró la nariz en tres partes y le fracturó el cráneo le fracturó le generó lesiones en el cráneo el carabinero que está al lado no sabía cómo reaccionar esto acaba de ocurrir en Andacoyo entonces si eso se produce claro el delincuente que tenía 23 anotaciones prontoriales previas le quiebra la nariz y fuera de eso le lesiona el cráneo a golpes de puño y el otro carabinero ¿qué debe hacer? evidentemente si este país funcionara como debe funcionar el carabinero que hasta el lado de su compañero debió abrir fuego no en una zona letal pero en una zona inferiores para neutralizarlo con un balazo eso es lo que debió haber hecho eso es lo que debió haber hecho y eso ya pasó ¿se acuerdan de Quique? ¿se acuerdan de Quique? cuando un sujeto cuando un sujeto le golpeó en la cara un carabinero le dio un puñetazo con una manopla ¿se acuerdan? balazo eso pasó también ¿y por qué carabinero no usó su arma de fuego para neutralizarlo? nadie dice matarlo pero si un balazo en una zona inferior por supuesto a la agresión ilegítima del delincuente tiene que obrar la fuerza del estado que tiene que ser superior al atacante siempre a ver Pancho mira yo quiero llevarlo muy a términos simples porque el gobierno se ha dado muchas vueltas en esta materia de hecho si uno ve el proyecto original ingresado el 11 de abril del 2023 en el proyecto original va el principio de proporcionalidad y el de racionalidad de la mano es más el de racionalidad dice que el medio empleado no tiene que ser el mismo y el de proporcionalidad dice que tiene que quedar en condiciones superiores a las del atacante y el gobierno se dio una voltereta y ahora no se acuerdan de lo que ellos mismos presentaron que raro vámonos a términos simples te quiero preguntar a ti Pepe porque el panel de la izquierda que está al lado tuyo más radical yo sé cuál es la respuesta pero tú representas esa alma supuestamente democrática que quiere darle mayor atribución a carabineros Pepe muy simple para que la gente lo entienda en la casa yo soy carabinero estoy en la calle tengo una turba en mi contra día de marcha del trabajador se me viene un grupo de 40 compadres con bombas molotov yo estoy con un grupo de carabineros con un piquete de 5 arriba de la cuca me están lanzando bombas molotov con la intención clara de asesinarme meto balazo o no meto balazo arriba de que está cuál es el hecho en condición de verdad Pepe muy simple te lo pido con peli manzana vamos vamos para que se Portugal a la mega no no Portugal a la mega yo entiendo donde quiere decir Portugal a la mega el punto te lo voy a contestar de la siguiente manera si o no yo estoy porque carabineros pueda en el legítimo ejercicio de la fuerza a la cual la constitución le da y le establece su posibilidad de utilizarla todos los medios que sean necesarios para proteger su integridad física y su vida son 5 carabineros ahora se acerca una turba la turba tiene 3 manifestantes con bombas molotov se las da a un carabinero hay que meter balazos tu eres lo suficientemente inteligente para entender que te estoy respondiendo que si si o no pero esta entonces tu crees en la racionalidad no cuadra no po no Pancho porque tu principio de racionalidad no es el mismo principio de racionalidad que yo estoy que yo estoy manifestando y cuando uno habla principio de proporcionalidad y racionalidad no es contraproducente lo importante es que la gente del estado siempre esté en una condición de superioridad para el legítimo ejercicio de su fuerza y eso implica un criterio de proporcionalidad porque es capaz de entender y determinar cuáles son las circunstancias en las cuales se ve sometido a realizar el ejercicio de la fuerza porque ningún carabinero va a querer llegar a disparar a cualquiera o va a disparar a matar eso no es parte del argumento él tiene que entender los criterios que le permiten salir del proceso complejo o de asistencia que requiere la discusión Pancho este tipo de discusión y yo por eso no voy a caer en eso no es no hay que banalizarlo no hay que decir A, B o C porque la realidad estamos hablando de la vida de carabineros por supuesto no hay que banalizarlo es su vida ahora que está en riesgo por lo mismo por lo mismo no cae en el juego de caer en un ejemplo que en la práctica ocurre mucho más y más veces muchas veces muchísimas veces eso es lo que te estoy diciendo hay una carabinero por tu bácula que se le incendió el pelo no es bueno para la discusión caer en este analizar este tipo de contexto desde su ejemplo tu área de recursos humanos puede ser más eficiente con PeopleWork con el software de gestión de personas podrás llevar en línea el control de los turnos y horarios y con un solo clic firmarás digitalmente todos tus documentos ahora además está disponible el nuevo módulo de remuneración alivia el trabajo de tus colaboradores ahorrando tiempo y dinero con PeopleWork certificados por la dirección del trabajo en los módulos de firma digital y asistencia PeopleWork tiene las credenciales para ser el partner en la transformación digital de tu organización visita peoplework.cl deme la música por favor el secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok no 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 solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores cappuccino classic cappuccino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee más información en marleycoffee.cl si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en factoring y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales Junto a nosotros está Johannes Kaiser Johannes ¿Cómo estás? Buenas noches A ver cuéntame un poco ¿Cómo está el ambiente allá? Muy buenas noches Bueno yo no me encuentro en este momento en Valparaíso me encuentro en Santiago puesto que yo estaba reemplazando a Gloria Navellán en la comisión de RUF entre otras cosas porque yo tengo un proyecto de RUF también en la comisión de defensa pero sí les puedo decir todo lo que ha sucedido hasta el momento Perdón ¿Hay voluntad para ir cerrando este tema o no? A ver ¿Qué es lo que sucede? Aquí yo creo que estamos hablando de cosas creo que hay un problema de comprensión de qué son las reglas de uso de la fuerza aquí está hasta el momento se ha hablado solamente de principios de aplicación de la fuerza cuando es proporcional cuando es racional etcétera pero las reglas de uso de la fuerza son eso son reglas se establecen en el periodo de planificación de una operación y aquí estamos mezclando carabineros o fuerzas de orden público con las fuerzas armadas las fuerzas armadas cuando reciben una misión obtienen o reciben también dentro de la planificación lo que van a ser las reglas de uso de su fuerza ¿me explico? esos son los reglamentos a los cuales tienen que atenerse de operación en operación y pueden ser muy distintas las reglas de una operación a la otra la razón por la cual nosotros en el proyecto de infraestructura crítica metimos el tema de las reglas de uso de la fuerza era efectivamente porque las fuerzas armadas no tienen reglas de uso de la fuerza y porque la fiscalía y lo verán en el proceso que se está haciendo ahora los dos infantes de marina fueron procesados por repeler un ataque contra carabineros hace dos años atrás creo que fue tres años atrás la fiscalía prefiere ignorar olímpicamente los reglamentos o las reglas que se entregan a la tropa cuando se les encomienda una misión y no solamente eso sino que también tanto fiscalía como tribunales ignoran el código de justicia militar el artículo 208 que dice que será causal de eximente responsabilidad para los militares el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida serán asimismo causales eximente responsabilidad penal para el personal de las fuerzas armadas que cumple en funciones de guardadores del orden y seguridad público las establecían los artículos 410 411 y 412 de este código que es lo que sucede nosotros estamos en este momento haciendo o se está tramitando una norma en razón de que tribunales se está ignorando la norma o sea es una cuestión bastante bastante sui generis que nosotros tengamos que hacer una ley porque los tribunales no están cumpliendo con la ley tenemos que hacer una ley porque los tribunales no están cumpliendo con la ley correcto correcto tiene fiscales y jueces que simplemente han ignorado de manera sistemática la ley vigente y ahora como en Chile las cosas se solucionan con leyes y no apretando a los responsables entonces estamos haciendo otra ley que es la ley de reglas de uso de la fuerza donde trágicamente se está mezclando el tema de los principios generales de uso de la fuerza con las reglas que son las órdenes de uso de la fuerza esto está terminando está terminando en un menjunje legislativo que yo creo que no va a tener el resultado esperado entre otras cosas porque no se está solucionando el problema que se tenía que solucionar en una primera instancia y ese problema que se tenía que solucionar en una primera instancia era puntualmente Yohanes que no se cumple la ley por parte de fiscales y jueces y que se lleva a tribunales militares tribunales distintos no solamente un problema de tribunales militares es un tema es un tema de qué es lo que hacemos nosotros con fiscales que buscan le buscan la vuelta para no aplicar la norma vigente que hacemos con jueces que entonces también ignoran la normativa vigente si al final lo que nosotros tendríamos que hacer es corregir o el tribunal el poder judicial en este sentido tendría que corregir a esos jueces y la fiscalía nacional o quien fuere el responsable los fiscales regionales tendrían que corregir a los fiscales que no están cumpliendo con su labor en el marco de lo que es la legislación vigente ese es el punto usted no puede lo que nosotros tenemos en este momento es que fiscales y jueces están aplicando a los uniformados que son la fuerza del estado les están aplicando la misma normativa que le aplicarían a un civil y eso es lo que se trata de impedir ahora yo creo que el proyecto de ley que presentó el ejecutivo era malo desde un principio nosotros presentamos en algún momento en la comisión de defensa un proyecto de ley que se había trabajado con el ministerio de defensa que tenía respaldo desde bueno desde mi persona hasta el PPD pero ese proyecto de ley no se siguió viendo entre otras cosas porque este proyecto de ley el proyecto del ejecutivo fue diseñado para desactivar la ley Nain-Retamal y es ahí donde se empiezan a topar es ahí donde se empiezan a topar los puntos de interés hay que sincerar qué es lo que se está haciendo aquí y por qué se está haciendo Valera Carcavo te quiere hacer una pregunta Sí, mira, en verdad para aclarar a la gente algunas cosas que han estado pasando acá en el debate y yo creo que también para pensar un poco más en profundidad de lo que estamos discutiendo primero el gobierno y los parlamentarios que son del oficialismo no es que no quieran legislar sobre RUF incluso no es así porque lo presentó el mismo presidente Gabriel Boric esta discusión lleva un año en urgencia dentro de la discusión también se invitaron a carabineros a la PDI a fuerzas armadas a discutir a los cuales carabineros estaban de acuerdo con la escritura y la presentación de este proyecto un año para discutir respecto a esto mismo imagínense que ahora estuvieron un año discutiendo y cuando pasó la urgencia y se empezó a discutir demoraron tres horas en un solo artículo y querían sacarlo en diez horas o sea tampoco serio era espancho porque cuando se habla no se habla porque acá ni odiamos a este otro que opina de mí oye es un tema de responsabilidad legislativa y ponerle realmente la seriedad al respecto carabineros si estaba de acuerdo con la proporcionalidad y lo dijo también en la discusión durante el año de esa misma discusión para aclarar para aclarar pongamos las cosas en contexto en primer lugar ya existen dos proyectos de arregla uso de la fuerza que estaban antes en la cámara y en el senado que el proyecto del ejecutivo uno en el senado y el otro el que presentamos nosotros en la comisión de defensa el proyecto del ejecutivo se presenta en la práctica después de Nain Retamal ok o sea nosotros hemos estado o en el congreso se ha estado tramitando ley y de hecho ya pasó por el senado el proyecto del senado ya está completo en el senado y ahora tiene que entrar a la cámara de diputados entonces no nos veamos las cartas entre gitanos aquí el problema es que el proyecto de Ruf se politizó se politizó una vez que se aprobó la ley de Nain Retamal y se politizó en razón de que se quería desactivarla en la ley Nain Retamal a través de las reglas de uso de la fuerza con lo cual también se comete uno de los errores de procedimiento más potente que se están enfrentando en este momento que es mezclar lo que son las reglas de uso de la fuerza que son son caso a caso para las fuerzas armadas con principios generales de uso de la fuerza que son entonces aplicables a las fuerzas de orden público Karim Bianchi te quiere hacer una pregunta Yohanes no yo creo que hay dos puntos que dijo Yohanes que me parecen relevantes y yo delante dije con la RUF se le fue el tiro por la culata y que bueno que lo sinceraste Yohanes porque justamente tenía como propósito este proyecto RUF cuando dice mira el mismo gobierno lo presentó perdónenlo de gobierno pero lo presentaron para justamente boicotear la ley Nain Retamal ese era el propósito de la RUF y lo segundo que señala es la expectativa legislativa que hay porque cuando tenemos un problema país que es tan serio la gente piensa que estas modificaciones legales que estamos haciendo van a producir un cambio en el caos que tenemos de país entonces yo quiero ser serio y decirle a la gente mire no acá con las leyes que tenemos si realmente se cumplieran y no tuviésemos la puerta giratoria o los jueces que tenemos que no aplican la norma tendríamos efectivamente otro país entonces hoy día el problema que tenemos no es legal es moral ético y político el problema de que tenemos activistas es el problema de que tenemos activistas políticos actuando en el poder judicial yo creo que realmente nos pasa mucho en este panel que nos ponemos a discutir de la norma y no explicamos de que se trata la norma y creo que Johannes dan el punto con eso porque dice el proyecto de reglas de uso de la fuerza no se trata de reglas de uso de la fuerza son puros principios cuando uno ve cuando uno ve el proyecto original el artículo segundo y tercero que es el título primero de la norma establece principio de legalidad principio de necesidad principio de proporcionalidad principio de responsabilidad principio de racionalidad en el título segundo nos vamos simplemente a los deberes a los grados de resistencia etapas pero las reglas de uso de la fuerza adivina dónde van a estar en reglamento y lo dice el artículo 10 reglamento de uso armamento reglamento de ejercicio del derecho a reunión reglamento de actuación en caso de personas de crisis de salud mental reglamento de salud de los restablecimientos educacionales y el título pero lo cual queda en la misma situación que ahora exacto y los fiscales van a decir van a decir sabe que más el reglamento está porque tú tienes distintas jerarquías legales dentro de las leyes los reglamentos están por debajo de la ley es decir si a usted lo autorizaron a utilizar el arma en este reglamento usted lo utilizó van a seguir haciendo valer el código penal y déjame hacer un punto porque Karim lo dice con todas sus letras cuando nosotros hablamos de este tipo de regulaciones lo que están haciendo con esta ley en particular es querer pitearse la ley de Ney Rotamal porque lo que hace la ley de Ney Rotamal es establecer una causal de excepción de responsabilidad penal para aquel carabinero que en caso de que esté en riesgo de su vida la de terceros o la de sus compañeros pueda utilizar su alma de servicio solo para agregar te lo juro sin pasar por el análisis de la culpabilidad de la racionalidad de la proporcionalidad de la fuerza se invierte se establece que el carabinero actuó conforme a derecho y ese es un cambio solo para agregar que el reglamento es una norma que va a dictar el ejecutivo no es parte de la ley por debajo está por debajo entonces ojo que después nos están votando en el fondo acá como decís principios después del reglamento lo va a ver el gobierno o sea raya para la suma muchachos si usted está en su casa se le están metiendo a saltar y usted llama carabinero no crea que carabinero va a llegar muy rápido porque va a estar tratando de entender cuándo tiene que usar la pistola cuándo no pedir permiso lo que le va a pasar o puede que lo maten también Gonzalo el problema esencialmente sigue siendo el mismo y el problema es que nosotros tenemos normativa la hemos tenido durante más de 100 años nunca tuvimos un problema con esa normativa hasta que ciertos jueces y fiscales se empezaron a poner creativos en la aplicación de la norma entonces si el problema que tenemos son ciertos jueces y fiscales la pregunta es bueno ¿por qué no disciplinamos a esos jueces y fiscales? es lógico pero es política no es lógico no, muchas gracias yo creo que el diputado Johannes hoy día ha dado públicamente una declaración si no de las más importantes últimamente y por qué yo quería señalar esta parte porque la última indicación propuesta por el ejecutivo el 24 de abril del presente año modifica un solo artículo relacionado a los reglamentos y agrega una frase que para mí y en esta problemática tan importante que están trabajando en el congreso no puede ser posible que gastemos tanto tiempo para que el ejecutivo ingrese una indicación señalando que los reglamentos dictados por el ministerio del interior y seguridad pública tengan ideología de género la verdad perspectiva de género dice entonces la verdad es que esta RUF que yo tengo acá en este minuto el desarrollo completo hace que todos tengan razón en relación a la ley Neymar Tamán queda sin efecto por el solo hecho del artículo de esta ley disculpenlo leguleña 13 y 14 que establece que tenéis que pedir primero tienes que identificar te hace un sinfín de reglas y te pregunta ¿eres mujer? ¿te crees disidente? ¿te crees vulnerable? y yo quiero hacer una mención mira el artículo 13 dice para es que es una estupidez pero dice tiene derecho a ser oído a su derecho a la protección contra la violencia y procurando el resguardo de su derecho a no ser separado de quien esté cuidando de él y su familia esto ya está reglamentado pero más abajo dice personas en situación de vulnerabilidad y esto es importante se consideran especificaciones en relación a la vulnerabilidad a las mujeres a las diversidades sexuales a personas con discapacidad y a personas adultas mayor que los carabineros en el proceso van a tener que preguntar si se consideran vulnerables en relación a estos títulos entonces en realidad hablemos en serio hablemos en serio la normativa perdón la normativa la normativa está hecha la normativa y carabineros tiene ya un reglamento y un código de justicia militar dependiendo ya tiene la normativa sumamente clara si los jueces y vamos a hablar específicamente de Armendariz si los jueces hicieran su trabajo y aplicaran la norma y aplicaran la legítima defensa en base al principio de la racionalidad la racionalidad está directamente vinculada en la proporcionalidad si tú estás en la calle y te van a hacer un control de identidad te van a hacer las preguntas respecto al control de identidad no van a sacar y desenfundar su arma pero si ven a un caballero que está siendo asaltado lógico es que no le va a ir a preguntar oiga cómo está cómo se siente usted lo está asaltando oiga podemos negociar primero a ver si lo asalta o no lo asalta y eso es lo que está proponiendo el ejecutivo en su río eso es una vergüenza te damos las gracias Johanes por este contacto sé que tienes que seguir trabajando nos vemos la próxima semana muchísimas gracias por la invitación y bueno y desearnos a todos que efectivamente en algún momento nos pongamos serios con este tema porque va a ser la única manera de salir del problema de seguridad que tenemos ahí está Johanes Kaiser muchas gracias antes de saludar a nuestro marketplace tenemos Euge quieres poner dos videos cierto me están hablando de a tres así que me da uno para poder entender a ver a ver este es lo que sucede en el barrio Yungay caribeño asalta a ciena joven chileno a plena luz del día es peruano el chico ahí está uno ahí bueno se acerca le está pasando todos los documentos no está poniendo ningún tipo de resistencia 12 segundos fue en 12 segundos se acerca 12 segundos le pone el balazo y sale y va a decir ni siquiera anda en moto nada sale se va caminando estos tipos ya no respetan a nadie tiene otro imagínate imagínate dale tiene otro no Euge ahí está los de las molotov apliquemos la proporcionalidad ahí está la proporcionalidad el criterio preguntarle tiene que llegar a negociar presentarse primero llegar a negociar señor sáquese la capucha quiero saber si es hombre o mujer primero si es migrante o no migrante exacto es del araucán primero señor por favor saquese la capucha ¿no? yo creo que yo creo pero si eso dice la norma llegáis a un tribunal ¿y qué te va a pasar el tribunal? a ver a ver este 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 pero mira Pepe Toro y este Pepe Toro este ahí ¿qué hacemos? pero ¿qué vamos a justificar si son vandalismos? hay delincuencia ¿no? ahí 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 se podría ahí se podría disparar digamos pero tampoco pero perdón si hay algo que es súper importante que a veces uno tiene que ponerse en el caso particular hay que distinguir primero en torno a las reglas del uso de la fuerza la proporcionalidad racionalidad de los distintos escenarios porque no sé si acá este no no pero por ejemplo el caso que tú decías quiero tomar tu caso tú decías cuando uno llama a carabineros tú decías carabineros va a llegar y va a preguntar qué es lo que está pasando antes de actuar a quienes hemos llamado a carabineros por urgencias por necesidades sabemos que estamos 20-30 minutos en lista de espera no entonces tenemos el primer problema que yo le decía al inicio del programa que los suboficiales no yo a un civil los suboficiales reclaman que el 70% de la dotación está haciendo labores administrativas y no está en la calle primer problema entonces hay que reformar carabineros en esa línea por supuesto que hay que hacerlo segundo este debate de la proporcionalidad y la racionalidad de los países desarrollados y no en Europa nace el concepto de el uso de la proporcionalidad el principio de la proporcionalidad en el uso de la fuerza yo creo que acá nadie podría decir nadie podría decir que ante una quema de buses ante el riesgo de ciudadanos que estén caminando los carabineros tendrían que preguntar cómo se auto percibe la persona que está protestando yo creo que eso tampoco hay que caricaturizar el debate no obstante si creemos si creemos acá que no existen abusos en el uso de la fuerza eso hay datos de realidad o sea recordemos a Rodrigo Avilés cuyo victimario era funcionario de carabinero fue condenado a dos años de pena remitida por un exceso a una persona que estaba protestando con un cartel le disparan un chorro que tiene la fuerza de un proyectil entonces uno tiene que saber distinguir a la persona que está protestando legítimamente con un cartel no le vamos bueno pero es que no puede ser que para los tribunales tengo que ir al marketplace de Sin Filtro ojo ojo con esto ay 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 pero esta esta Larangui parece que la tiene quemada mal la Daniela Larangui me quemaron me golpearon diputada Orsini relata en debate por Ruf episodio de abuso en una comisaría en medio de la discusión de la regla de uso de la fuerza la parlamentaria frente a Piste dijo que la situación ocurrió en su adolescencia me negué a desnudarme por completo yo la verdad yo no le la verdad yo no le creo nada bueno como siempre agradecer la tremenda sintonía que tuvimos esta semana con Cifras Récord recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube dale también a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido cuídate que tengas un lindo fin de semana y nos vemos el lunes que estén bien chao Motorola Edge 50 Pro más que un teléfono una obra de arte encuéntralo en Motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a LatamWin.line la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo café Wake Up Alive de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas punto CL vía global experiencia en comercio internacional y logística integral administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork peoplework punto CL Factotal Factory y Leasing 30 años de experiencia presentaron sin filtros de la en las